¡Bienvenidos a Janss, al canal! ¡Bienvenidos a un... ¡Bienvenidos a el mejor vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2! Hoy os voy a traer una transformación, pero resulta que esta transformación es lo más épico que he subido jamás en el canal Es algo realmente increíble, por primera vez en el canal vamos a utilizar una transformación con el personaje mujer, ¿vale? Tiene que ver muchísimo con esto, realmente brutal Y lo vais a ver aquí en el canal ahora mismo, así que recomiendo que le deis al botón de like Mi nombre es Mark, bienvenidos al canal Bienvenidos a la transformación de la Super Saiyan Furiosa Os va a encantar, yo lo he visto y sin duda mirad que he subido transformaciones Esta es la mejor, sin duda Bienvenidos al canal y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 ¡Bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2! Bien chicos, hoy vamos a ver en el canal una transformación realmente increíble Super Saiyan Furia Super Saiyan Furiosa Conviértete en Super Saiyan y poténciate Cuanto más que tengas, mayor será el nivel de tu transformación 3 máximo Esta transformación tiene un montón de sub-transformaciones ¿Y por qué está repetida? Porque una te cambia la ropa y el pelo Y otra solamente te cambia el pelo Hoy vamos a probar la completa, la que te cambia tanto la ropa como el pelo Ya veréis por qué Vamos a irnos al modo entrenamiento Y vamos a probar esta transformación porque realmente es brutal La vais a ver, vais a alucinar Y después vamos a hacer un combate para ver qué es lo que obtenemos en dicho combate Bien, después de deciros esto me gustaría deciros una cosa muy muy importante A todos los Saiyans, a toda la familia de la Saiyan Squad Si estáis viendo este vídeo, dadle al botón de like Podéis entrar en el enlace de Instant Gaming A reservar ya el Dragon Ball Z Kakarot para PC porque os sale más barato Y una cosa muy importante, un favor increíble de Saiyan a Saiyan Tenéis en la descripción mi canal de Twitch Seguidme porque por las noches estamos haciendo directo Ahora estamos jugando a juegos random Pero cuando empiece el Kakarot Aquí subiremos la parte de consola Y la parte de PC la subiremos a Twitch Para estar preparados tenéis que entrar en la descripción y seguirme Si llegamos a 10.000 seguidores Sortearé varios juegos de Dragon Ball como he venido diciendo Y ahora os voy a enseñar esta transformación que realmente es increíble A mí realmente me gusta Me apasiona Me gusta Bien, vamos a seleccionar a nuestro personaje He puesto la ropa de Android de 18 Podríamos seleccionar a cualquier otro de aquí Y lo voy a hacer Me voy a enfrentar a Bados Voy a hacer algo random en este gameplay Algo realmente random Y nos vamos a ir a Planeta, bueno, territorio desconocido Vais a ver que esa transformación Es brutal O sea, es decir La mejor que he subido en la vida En un videojuego de Dragon Ball Realmente increíble Os va a encantar Vídeo por la noche De relax Mientras estáis cenando Voy a quitarme Perfecto esto Y ahora nos vamos a ir A mi sitio de transformaciones De los vídeos Que este sitio a mí me encanta Bien, chicos Tenemos el Super Saiyan Furia ¿Vale? ¿Estáis preparados, no? ¿Estáis preparados? ¿De verdad estáis preparados para ver esto? Pues atención Porque lanzo La primera transformación Se vuelve loca Y se transforma Lo estáis viendo En una Kefla Aparentemente es una Kefla Es la primera fase de la transformación Dices, bueno Bueno No está mal No está mal Vamos a Pegar golpes No está mal Esto que dices Esto que dices Buah Se me ha quedado Por el combo Se me ha quedado Por la habilidad Esa habilidad no la tengo que utilizar, eh Vale Volvemos a lo nuestro Se vuelve loca Y decimos Ostras Qué guapo, ¿no? Pero atención Porque está La segunda fase La segunda fase Ya empieza a molestar Ya empieza a rugir el personaje Como estáis viendo Mirad Qué pedazo de personaje Ha crecido en altura Me recuerda a la transformación de Goku En Super Saiyan Perfecto Le tiramos un Rainbow Hamehameha Que nunca viene mal Miradlo, eh Divine Star Ojo Meteoric Blaster Habéis visto que el personaje El personaje cunde, ¿no? De hecho me he cargado a dados Pero bueno Nosotros vamos a continuar Que esta transformación Dices Es muy épica Pero qué pasa, Mark Pero bueno Te mamó Y quieres algo más No pasa nada Tenemos la siguiente fase Que realmente Esto es increíble Esto es Increíble Vale La tenemos en modo Mejorado ¿Vale? En modo ultra mejorado Pero Esto que dices, Mark Mark Estoy mamadísimo Estoy mamadísimo Quiero mamarme más Vamos arriba Esto ya es Brutal Esto ya es Una cosa que dices Brutal El ultra instinto Eh, mosca Fuera El ultra instinto Esto ya es Estar mamadísimo A unos niveles Mirad como cambia el aura Eso es estar mamadísimo Ya a unos niveles A unos niveles De mamamiento Brutales Pero ahora Dices Ahora dices Vale Estoy mamadísimo Como hacemos En los directos de Twitch Estoy mamadísimo Pero quiero estar Doraemon O sea Quiero estar Doraemon Pues tranquilos Si queréis estar Doraemon Si queréis estar Doraemon Ojo, cuidado A ver si la he liado Y en la transformación Solo era esa Creo que no, eh Creo que había más Vale Tenemos esta fase Vale No me digáis Que no es brutal Vale Aquí Vale, vale Doraemon Es esta Doraemon Es esta Creía que estaba Almigate no Goku O algo así Pero no, no, no Vamos a probar otra vez Por si acaso Vale, no, no, no Pues hasta ahí Es la transformación ¿Vale? Me he equivocado Esa era Estar Doraemon Y la de antes Estar mamadísimo Bien Habéis visto La transformación Calificaciones en este mod Joder La puta mosca Lleva como 4 horas Molestándome Calificación en este mod Realmente increíble ¿Vale? Realmente brutal Pero Vamos a probar un combate Vamos a hacer un combate De estos guapos De estos que dices Venga va Vamos a combatir Para que veáis La transformación En todo su esplendor ¿Vale? Y para ello Voy a seleccionar Es que tenemos esta fase de Goku Que quiero enseñar Tenemos a Jiren por ahí Va Nos enfrentamos a Jiren Nos enfrentamos a Jiren Kudoro Kudoro No sé si voy a poder utilizar Todas las transformaciones En este vídeo Pero por lo menos Voy a intentarlo ¿Vale? Voy a intentar obtener Todas las transformaciones Voy a intentar tener Todas las fases Y vamos a ver Que es lo que sucede En este combate Voy a ir a full Y si os gustan Estas transformaciones Tenéis que petar El botón de like Porque creo que Que os puede Os puede gustar ¿Vale? Jiren Te veo muy Dora Mion Te veo muy Dora Mion Vale El regreso de la mosca Gente No pasa nada Vale Me he dado Me transformo Me vuelvo loca Vale Estoy Dora Mion Gente Estoy bastante Dora Mion Vale Estoy bastante Dora Mion Me transformo otra vez Vamos ya Perfecto Eso sí que es Dora Mion Vale Vale Ahora estoy más Dora Mion Que antes Vale Jiren Si le doy Lo mato Pues no No le he matado Vale Aquí arriba Aquí arriba Aquí arriba Aquí arriba Estad Dora Mion Estad Dora Mion Es importante Estad Dora Mion Es importante No voy a utilizar El Ultra Instinto Porque no quiero Para otros directos Sí que lo voy a hacer Y otros vídeos Pero voy a la fase final De la deformación Vamos Te veo Dora Mion Te veo Dora Mion Te veo Dora Mion Te veo muy Dora Mion No me haces nada Reventado Pues bueno chicos Espero que os haya gustado este vídeo Si os ha gustado podéis darle al botón de like Suscribiros al canal Si no lo estáis Recordad por favor Seguidme en Twitch Lo tenéis en la descripción Estaré esta noche en directo Y nada Muchas gracias por estar aquí Por acompañarme en esta aventura Y nos vemos En un nuevo vídeo Muchas gracias Y hasta la próxima Chao chao Chau 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 ¡Gracias!